Porque ustedes lo pidieron compañeros, tenemos el Volkswagen Vento modelo 2018 con apenas 25 mil kilómetros al cual se le va a hacer afinación marca de la casa. Recordarán en un directo que yo les platiqué que este auto llegó por pérdida de potencia. No tenía prácticamente nada de potencia el carro y no levantaba más de 70, 60 kilómetros por hora. Y lo que te platiqué en el directo era que las bujías estaban en malas condiciones. Tenemos aquí todo su kit de afinación, todas sus refacciones con sus bujías originales, las cuales vamos a revisar. Vamos a usar nuestro poderoso escáner y vamos a ver en dado caso que le encontramos después de la afinación porque yo ya lo revisé antes, ya lo diagnostiqué y nos dimos cuenta de que el problema eran las bujías. También de este lado tenemos un Jetta 2.5, el cual viene a servicio de afinación también marca de la casa. Entonces si gustas que te documente, házmelo saber aquí en los comentarios. Entonces sin más ni más, vamos a comenzar. En un directo como lo hago los días martes a las 9 de la noche, te platiqué lo que tenía este Volkswagen Bento año 2018 que viene de la Ciudad de México. El dueño manifestaba una notable pérdida de potencia, inestabilidad en ralenti y cascabeleo cuando andaba manejando. Entonces al escanear, cuando miré los ajustes de combustible a corto y largo plazo, me di cuenta que el problema aparentemente era la falta de presión de la bomba de combustible, ya que los valores estaban en positivo, así que pensé que el problema estaba ahí. Medimos presión hasta el riel de inyectores y oh sorpresa, la presión era completamente normal. Así que continuando con la investigación, me puse a revisar lo único que me faltaba, revisar las bujías. Estas eran completamente originales, con las que salió el auto de la fábrica, y los servicios que le hacían al auto solamente eran cambios de aceite y filtros, pero por alguna razón no habían reemplazado las bujías, quizás por el muy bajo kilometraje, ya que cuenta con poco más de 25 mil kilómetros aproximadamente. Recordarás que a mi auto, un Jetta MK6, le cambié bujías después de al menos 3 años, y las conservé, ya que estas aún sirven. Y así que como el Bento usa las mismas bujías, opté por ponérselas y ver el funcionamiento del auto. Y voilà, el problema se fue. La verdad compañeros, es que yo no iba a documentarte esto, porque tengo muchos videos de servicios y este no es la excepción, pero aproveché comentarte una falla importante, como es la de este Volkswagen Bento, para que lo tomes en cuenta. ¡Gracias! 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 Pero la principal razón de grabar esto, es porque el dueño del Jetta no tiene mucho tiempo de seguirme, y quizás haya tenido alguna mala experiencia anteriormente y no lo culpo. Por esta razón, le grabé esta parte donde le muestro que si trabajamos bien en su auto. Y hablando un poquito de este coche, previamente vino un escaneo para ver que tenía su auto, ya que tenía el foco del check prendido, y él buscaba hacerle diagnóstico y afinación. Pero al momento de escanear, me di cuenta que la falla era sobre el sensor MAP. Decidí decirle que se ahorrara el diagnóstico, y que al afinar, de todas formas íbamos a darle servicio también a este sensor. Y si la falla reincidía, pues entonces ya se tendría que hacer un diagnóstico. Y hasta el día de hoy, varias semanas después, no se me ha reportado que el auto haya vuelto a fallar. Si no mal recuerdo, el auto se aceleraba un poco, estando parado en un semáforo o en algún tope. Pero después del servicio, el auto nunca me manifestó a mí el problema. Este video tuvo que haber salido hace varias semanas, pero decidí grabarles otra cosa y después mostrarles este video. Y aunque sea un simple servicio de afinación, créeme que siempre buscaré algo útil que comentarte, para que todos aprendamos algo nuevo. ¡Gracias! 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 Compañeros ya tenemos arrancado el vento ya terminamos este carro todavía va a tardar un poquitito pero también te voy a grabar cuando lo hayamos terminado bueno aquí quiero que veas algo muy importante tenemos los ajustes de combustible cuando yo diagnostique este auto estos ajustes de combustible a corto y largo plazo estaban demasiado alterados a más de un 25 y este rebasaba todavía más ahora desde que le cambié las buquillas y le pusimos las de milleta el carro mejoró bastante el dueño del auto notó una diferencia pero si yo viera que esto todavía sigue mal y eso es un dato importante porque de momento se me va a más de 10 en positivo o incluso en negativo pero está haciendo su ajuste de combustible pero si algo anduviera mal me voy a dar cuenta en el sensor de oxígeno banco 1, sensor 1 este que estás viendo acá yo aquí veo que está fluctuando pero para verlo mejor lo voy a graficar y quiero que veas como está trabajando está trabajando perfectamente bien hay que tomar en cuenta un detalle muy importante este carro tenía mucho pero mucho tiempo trabajando mal gracias a las bujías entonces la computadora tomó o adaptó unos ciertos valores en base a la falla que presentaba ahorita que ya está bien el carro tiene que hacer su ciclo de conducción y la computadora va a entender que ya tiene otra condición espero darme a entender aún así le vamos a borrar el código de falla para resetear la memoria y que el carro vuelva a agarrar su patín y vuelva a la normalidad de acuerdo aquí vemos unas ciertas variaciones en la lectura del sensor de oxígeno puede tener cierto carbón puede tener cosas pero te voy a enseñar un detalle importante en las bujías en las bujías que yo le preste que son estas hay una peculiaridad velo blanco de este carboncillo de aquí porque se ve blanco porque como las bujías anteriores estas son las mías las de milleta pero en las bujías anteriores como no había resistencia y había una inyección pues quizás un poquito más más elevada no se estaba quemando bien el combustible y había mucho carbón mucha carbonilla dentro del cilindro no pude meter mi endoscopio porque pues estaba muy caliente el carro y esa carbonilla ya se quemó bien se consumió bien y de ahí proviene el color que tiene ahorita esta bujía de acuerdo el carro está completamente parejo de hecho esta pues esta venía en el inyector número uno y estaban aquí en orden pero necesitas tú saber esto para que no se te agarre por sorpresa y ven mis bujías están más viejas que Matusalén pero funcionan perfectamente bien ya se terminó el Jetta compañeros 2.5 litros lo vamos a escanear para ver cómo anda trabajando recordemos que tenía un código de falla pendiente no te lo mostré porque yo lo escaneé previamente otro día cuando vino el seguidor pero está almacenado a ver viene mi anuar vamos a echarlo a andar ahí está tiene velocidad ahí está tiene que agarrar su paso poco a poquito tiene foco del check si bueno vamos a entrar rápido para acá porque no le hemos borrado código de falla y te voy a enseñar que código tenía almacenado de acuerdo ahí está bien parejito el carro está bien vamos a ver SmartBean a ver si nos lo da el equipo que de hecho aquí tenemos perfecto coincide 277 perfecto entramos y en este caso vamos a entrar como 2011 2.5 perfecto vamos a ver diagnóstico cáncero de control engine y vamos a ver lo primerito código de falla record pasivo ocasional es intermitente sobre presión absoluta desempeño y recordemos no sé si te lo mostres pero que sí que estaba muy sucio el sensor MAP ha ido el control porque ha tenido variaciones en ralenti entonces vámonos para atrás y vamos a ver si nos permite borrar código de falla con el auto prendido no todos los equipos nos permiten eso ya se apagó el check perfecto y el motor bajó de aceleración entonces apaga el anuar nos esperamos 5 segundos ustedes esperan conmigo y lo volvemos a echar a andar y lo vamos a seguir monitoreando hasta que entran los ventiladores es importante contar con un equipo compañeros para monitorear temperatura viene ay condenadote chula chula vamos a checar código de falla ahorita lo acabamos de prender entonces seguramente va a tardar mucho en entrar para volverse a comunicar no es bronca del equipo apagamos el auto no creo que entre ahorita vamos a checar vamos a esperarnos si gustan esperarse conmigo sería genial compañeros ahí está no hay código de falla vamos a ver la línea de datos por canal número 1 47 grados está frío las revoluciones están perfectas no pidió calibración del cuerpo aceleración dale un pequeñito acelerón anual por favor ahí está le noto un tema de soporte otra vez por favor miren yo siento que ya algún soporte ya está ya está dañado va a ir subiendo poco a poco la temperatura la carga del motor está perfecto el pulso de inyección está bastante bien 2.04 a 1.78 ya lo viste está excelente este carro bueno ahorita vamos a apagarlo de hecho el video casi casi va a concluir acá